Argentina y Chile cruzamos el umbral en los primeros 10 minutos de fútbol En el instante nada más me voy a ir con Rafa Poz y otra vez Estudios Centrales 1, 2, 3, 4, 5 las camisetas que buscan porque no es lo que puede ser la apertura del score Todavía el árbitro no da el ok y por lo tanto va a venir ahora sí Habilitado mediante por Cristian Ferreira Cristian Tizón con la zurda deja pasar por lo tanto le va a pegar Finalmente el numerado con el 21 es Hamilton Pereira que manda al centro Pasado, segundo palo, el golpe de cabeza la deja en juego La saca finalmente del fondo otra vez Nacional por el colo Y el contragolpe va sacando rápidamente la proyección de Diego Zabala Son 3 camisetas de Nacional contra 2 de Cerro y va por la tribuna argentina Zabala pase al medio, viene para el colo, la dejó pasar Posición de tiro para Treza, arremató, rebote ¡Gol! De Nacional Alfonso Treza El balón que vino en forma de contragolpe Lo sacó buscando donde se encontraba finalmente Zabala El pase que vino de Zabala y el 2 contra 1 Del colo Ramírez y Treza para que el floridense picara y rematara Lucas Rodríguez me parece desvió la pelota Que se coló en el poste zurdo de Deniz Y en 11 minutos de esta primera parte comienza ganando el bolso Cerro 0, Nacional 1 Alfonso Treza y un manual del perfecto contragolpe Vos tenés un córner a favor Vos tenés a todo tu equipo volcado en ataque Pero la pelota la saca el rival Y la saca hacia un costado Y en un costado el rival tiene un jugador muy veloz Que es Zabala Que puso toda su velocidad al servicio de Nacional Y ahí estaba también el colo Ramírez Y ahí estaba otro que tiene mucha velocidad Que es el caso de Treza Y el colo Ramírez hace la justa Cuando eran más los que atacaban que los que defendían La deja pasar Le queda a Zabala Le queda a Treza Y Treza define bien Hay un rebote en el medio que lo ayuda Para que Nacional en el manual del contragolpe ideal Se ponga a ganar en el parque Aquí se ponga a ganar en la cancha de Cerro Gana Nacional, gana la visita Por un tanto contra cero Aquí en el Cerro de Montevideo Seguinos en las redes Va sacándola finalmente Hamilton Pereira para Cerro Este que la va tocando para Ramiro Fernández Fernández que va abriéndola para la tribuna de enfrente Por aquí está Avero, Avero para Ramiro Se viene hasta el fondo de la cancha Ramiro quería penetrar y sin embargo termina sacando el esférico Del fondo otra vez el jugador Morales lateral Que viene haciendo cerro rápidamente Buscando a Joel Martínez Pelea Martínez La saca finalmente del fondo el colombiano Carlos Bocanegra Para Nacional despeja mal Por eso es otra vez de Cerro Centro que viene por parte de Hamilton La pelea Tizón dentro del área La saca Diego Rodríguez Remate de afuera Golazo Golazo Gol Gol ¿Qué digo gol? No, golazo de Cerro Fuera de contexto dirían amigos El villero Cristian Mateus Qué pedazo de tanto El remate que terminó generando Lucas Rodríguez Que sacó la pelota Prácticamente de 30 metros Un balón sucio en un rebote Y a los 19 minutos De este primer tiempo La colocó en el ángulo superior derecho De Sergio Royet Para poner el partido en tabla Cerro 1 Nacional 1 Un gol de otro partido Lucas Rodríguez y una bomba Para ponerle igualdad Y era el momento en el que Cerro le costaba más tener la pelota Era el momento en el que a Cerro le costaba más llegar sobre el arco de Nacional Nacional que despeja una pelota que queda bollando a la salida A la salida de su área Y ahí aparece Lucas Rodríguez Ahí aparece el número 7 de Cerro Para llenarse su pie con la pelota Para arrancar el grito sagrado en la tribuna de Cerro Cerro empata el partido en su casa Todo está en orden dicen los hinchas villeros Estamos igual Mano a mano con Nacional Arranca todo igual Arranca todo de nuevo Nada más que un gol por bando Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUli Perdóname Nico Viene el tiro de afuera ¡Gol! 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 De Cerro Balón que vino en forma de lateral Bailó Nahuel Acosta por la tribuna de Brasil Le mandó el pase al medio Y apareció Para definir Con un remate bárbaro Matías Avero Bajó la pelota en la zona de la media luna La sacó un furibundo remate Que se colocó En el ángulo superior derecho de Rogetni Con gorro la paraba Lo da vuelta Cerro 23 del segundo tiempo Cerro 2 Nacional 1 Matías Avero en una tarde Solo apta para golazos Lo primero lindo de la tarde en el segundo tiempo Lo primero para ver Y para regocijarse En este segundo tiempo No vale si no son golazos para Cerro No vale si no es romperle el arco a Roget Que zapatazo Pero un paso hacia atrás Que mal parado siempre Nacional en defensa Que mal acomodado que está el equipo tricolor Permanentemente en su zona defensiva Esta vez una vez más Y termina en el segundo de Cerro Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI Fagundes va atacando Nacional Viene en el centro del medio Deniz Y el rebote de Cabral Sacaron la pelota Con un Fagundes furibundo Proyectándose por la tribuna Brasil Ahí lateral que va a ser finalmente Diego Rodríguez Para Nacional Se lo deja Será finalmente De Diego Rodríguez Amago con hacerlo cándido Viene para Fagundes Fagundes Para Diego Centro de Diego Cabezazo de Chiglato Y Deniz Gol Pereiro Gol De Nacional Gastón Pereiro No dejó ni disfrutar A la gente villera El equipo tricolor Que salió furibundo Por la tribuna Brasil Viene en el centro Y cargo por el medio Treza A sacó Deniz Y Pereiro Le perdieron la marca Y cuando llegamos a los 25 Se levanta de nuevo El partido en el troco Y dos a dos Cerro y Nacional Aquí en la Villa Y Nacional no lo dejó disfrutar a Cerro Nacional no lo dejó festejar a Cerro Cerro todavía estaba en las mieles Del segundo gol Y en dos contragolpes rápidos En dos llegadas Bien continuadas Una atrás de la otra Nacional le pone el empate Nacional lo hace despertarse a Cerro De lo que parecía Una luna de miel con su hinchada Pereiro Ese que hoy Ha aparecido Después de tantos partidos También marcó Como alguna vez Su primer gol En primera Con la camiseta De Nacional También acá En la cancha de Cerro Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUi 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 Acabar개PtmUi AcabargueFootballClubUi